Me dejo amar por ti Me dejo amar por ti Tu amor está en este lugar Me dejo amar Me dejo amar por ti Me dejo amar por ti Tu amor está en este lugar Me dejo amar Y me amas Y me amas Y me amas Tu amor está en este lugar Y me amas 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 Tu amor está en este lugar Y me amas 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 Y me amas